Santa Eucaristía, el Señor hoy quiere sembrar en nuestro corazón su palabra para que nosotros también repliquemos a todos aquellos que conocemos que su palabra es palabra de amor, de misericordia y de paz. Con el canto recibamos a quien presidirá esta Santa Eucaristía y sus acompañantes. Todos juntos cantamos. Arriesgate, 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 vacilar. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriesgate, 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 hay algo más. Arriesgate, arriesgate, arriesgate sin vacilar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, en este sábado, en el que celebramos la memoria de San Genaro, Obispo y Mártir, en el que recordamos siempre de manera cercana a la Virgen, celebremos con gozo y esperanza en medio de las situaciones atravesadas por cada familia, por cada persona, por la humanidad. Pongamos ante el altar o sobre Él todo lo que somos, lo que nos pasa, lo que esperamos. El Señor alimenta su palabra, nos va formando y nos tira hacia la confianza en Dios, que hará brotar la semilla y dar frutos, como nos dirá el Evangelio. Antes que nada, tomemos conciencia de nuestras indignidades, de nuestros pecados, y con confianza le pedimos perdón a Dios. No es el Dios justiciero, sino el Dios del amor. No es el que nos da lo que nos ganamos, sino lo que necesitamos. Con toda confianza, confesémonos, necesitados de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios bueno y misericordioso, tenga piedad de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Tú que nos concedes, Señor, venerar la memoria de tu mártir San Genaro, otórganos también la gracia de gozar de su compañía en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la liturgia de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta. Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla. Por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es el Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso, en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios, mientras tengo la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Con el canto de aclamación, nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Al proclamar la verdad, salió el Sembrador. Hoy con nosotros está, escuchemos su voz. ¡Puntad que en la presencia del Señor! Dulce, modo como expresar la proclamación del Espíritu Santo. Uy la ademática del Señor en descripción migraria nuestra visencia del Señor. Art Timeo de aclamación del Señor en la presencia del Espíritu Santo. Continén social y innovación del partido. Solicilador. ana Junja, mains tu nombre éc菁ar esa triptomación del Señor en la presencia del El Señor. Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús. Y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces, les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón, en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, una parábola más de estas que buscan ayudarnos con fragmentos de enseñanzas fáciles de comprender y que necesitan luego la decisión. No es lo mismo comprender que acoger y vivir e encarnar. Esas son las parábolas, fragmentos de la vida ordinaria que nos ayudan a comprender la extraordinaria lógica de Dios. Pero esa lógica de Dios, que nos suena muy bien al oído, incluso al corazón, necesita nuestra decisión. No es la pura tierra, es la actitud de aquel que siembra sin andar con demasiadas exigencias, sin rechazar a nadie, la semilla cae donde quiera. En la buena tierra, bien cuidada, pero también en las orillas de los caminos, donde se pisa, donde pasa la gente, donde se tira desgraciadamente basura. Dios no excluye. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida de fe y nuestra vida humana ordinaria desde una determinación que vaya realizando lo que queremos y lo que creemos para esperar un futuro de vida abundante. Este evangelio nos ofrece un modelo de parábola en la que Jesús, sembrador, al mismo tiempo nos conserva el testimonio de la comprensión de los cristianos de la primera hora, de la primera iglesia, de las primeras comunidades, que se preguntan, pero esta palabra y esta enseñanza y este mensaje, ¿por qué no ilumina definitivamente y salva al mundo? ¿Por qué todo el mundo no acoge y da fruto como si fuera automática, como si fuera mágica, como si fuera milagrosa? No, porque necesita tu disposición, la mía, tu acogida, la mía, para poder, aunque no de ciento por uno, no hay por qué ser tan avaricioso, por lo menos que de uno, dos, treinta, diez. Lo importante es esa disposición. Dios pondrá el resto. Hay un muchacho que tiene dos panes, cinco panes, dos truchas. ¿Para qué da eso? Tráiganlo. Es lo que tiene. ¿Qué tú quieres aportar? Lo que tiene un millonario. No, aporta veinte pesos. Compra una revista, amigo del hogar, por treinta. Nútrete, busca, alimenta tu vida. No es una magia, no es una brujería, no es algo espectacular. Dios sencillamente crea la vida, te crea a ti, me crea a mí. Pone su simiente y a nosotros nos toca de manera sabia, inteligente, iluminada por el Espíritu. Echar a nadie se le mete con cuchara o pala la palabra de Dios. Es de la Biblia, palabra de Dios, sino que se le anuncia con mucha gentileza, con delicadeza y con decisión de parte de los misioneros que van casa por casa, que van casa por casa, de parte de la iglesia, que anuncian las celebraciones, en las catequesis, en las ferias de evangelización. Y nos toca a todos estar abiertos, permitirle al Espíritu que nos ayude a acoger esa palabra con alegría. Cada creyente debe despejar las aves del oportunismo, de la ambición, de la cizaña, del consumismo, de las crisis sanitarias, económicas que hoy nos abruman, despejar para poder atender a Dios, su palabra, para poder quitar cizañas o no dejarse arropar. Esta cultura de superficialidad, de ruidos en la que vivimos, para ofrecer un buen terreno a la palabra de Dios, a la Biblia, a los evangelios. Esa palabra que Jesús siembra a diario en nuestros corazones, en nuestra confianza, y que Él mismo vaya haciendo brotar los frutos. Dios no se queda con nuestra generosidad, con nuestra apertura, todo lo contrario, la multiplica, engendra desde ahí caminos de salvación. ¿Cuántos enfermos necesitan hoy nuestra oración, nuestra colaboración? ¿Cuántas personas necesitan airear su fe? ¿Cuántas personas necesitan el alimento de la palabra? Y los auxilios que nos van ayudando a que esa palabra de fruto, la lectura, la oración, el compartir con los demás, el deseo de evangelización, el compromiso por la catequesis, por el día a día, nos falta mucho, hermanos y hermanas, pidámosle a Nuestra Señora en sábado que nos ilumine, que vaya ayudándonos, que nos inspire para nosotros también estar como ella, para hacer su voluntad. Amén. 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 Campe. Más calido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los patales, más fresco que el olor a hierbabuera, Más tierno que la luna y más hermoso Que bien todos unidos a tu mesa Que suave compartir con los hermanos Es como un cuento fino que resbala Incienso que se eleva a tu presencia Oren hermanos y hermanas para que nuestra celebración y nuestra vida agrade a Dios Padre misericordioso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Sé propicio a nuestra súplica Señor y recibe con bondad la ofrenda de tus hijos Para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre Sirva para la salvación de la humanidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios bueno y eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo ha dejado la huella de tu gloria En el hombre y la mujer creados a tu imagen Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con alegría el himno de tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Lleno está el cielo y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Nuestra vida, nuestro mundo, nuestra realidad Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdese Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Freddy Breton Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Recuerda a tus hijos Rosa María Marilis Bichardo Ramón Fernández Antonia María Valdés Valdés Raúl Géraldino Rafael Fermín Ana Victoria Fernández Julio Generoso Dominguez Francisco Antonio Llano Santiago Gutiérrez Ramona Peña Peña Doña Mencita Dennis Bisono de Vargas Justiniano Brito René Grullón Fernando Antonio Pérez Carmen Taveras de las Nueces Virgilio de las Nueces Eufemia Nicasio Fernández Esteban Germosén Jorge Abigail Jorge A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Alta Gracia Su Esposo San José Los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos como una familia unida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu promesa Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Deseémonos mutuamente La paz del Señor La paz Así bien Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz He aquí El cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Unidos a Él Hasta la vida eterna Amén Recordar Dejar nuestras Mascarillas colocadas Hasta que vayamos A recibir la comunión Nos quedamos En nuestros lugares Los sacerdotes Y el ministro Llegarán hasta ustedes Coloquen su mano derecha Debajo de la izquierda Al recibir la comunión ¡Gracias! En la Eucaristía está tu presencia, Señor, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Acompañamos a la familia de Ana Luisa López, una señora de la sursa que murió y que se me pasó a notar, Ana Luisa López, en su primer día del novenario, de su partida, de su pascua para habitar con el Señor. También la familia Nueces de Doña Carmen y Virgilio, Danilo, Gladys. Estamos juntos en la vida, también en el duelo y sabemos que el Señor nos lleva hacia Él para estar donde está Jesús. Por ahí le di unas revistas, creo que la tiene Indira en la puerta, amigo del hogar. No olviden que hay que alimentar también con lectura, con oración, con reflexiones, con retiro, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Eso nos va recordando, nos va dando palabras, nos va ayudando, impulsando en la fe. Llegaron las mascarillas por los que andaban buscando del corazón de Jesús, de la Virgen de Altagracia y hasta de San Judas Tadeo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del Dios bueno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La celebración ha terminado, pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Damos gracias también a Super TV 55, Ave María TV y a los que nos han seguido a través de nuestra página en Facebook y YouTube. Todos tengamos un lindo día junto a Jesús y nuestra Madre María. Salió la aurora por la mañana, cortando flores por las montañas, cortando flores, ramitos verdes. Para la Virgen de las Mercedes, cortando flores, flores de acacia, para la Virgen de la Altagracia. Salió la aurora por la mañana, cortando flores por las montañas. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi ser y mi poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón según tu voluntad. Dame solamente tu amor y gracia, que esto me basta. Amén. Amén.